Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Alright, y'all may not know Spanish, but you gotta know English Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Y'all ready? I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Was from the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas Was from the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas A Merry Christmas Gracias.